Muy buenos días, muy buenos días, buen día por la mañana, amanece un día más, hoy es viernes, viernes, un viernes sabroso, viernes agradable, viernes de agarrarle sabor a la vida, por eso dije, un viernes sabroso, donde podemos aprender a vivir la vida, a vivir la vida y a saborear la vida, estamos por este rumbo y vamos a empezar a disfrutar esta mañana, agarrarle sabor, hay que agarrarle sabor a la vida, sabor al momento, oler la vida, sentir la vida. El aire tan fresco y puro se respira, vamos acá por lo que es el barrio Sagrado Corazón para entrar al barrio de San Isidro y vamos a empezar esta bonita mañana. Recorriendo este amanecer, no más que chulada, se ven el horizonte, esos rayos pintados del sol en esas nubes, ya que tal buen día, que hacen darle sentido a la vida, hacen que tenga la vida un sabor delicioso, exquisito. Así es, así es el día de hoy, así es viernes, viernes de piangues en Chavinda, pero más que eso es un viernes sabroso. El día de hoy, acá en México, en tiempo de cuaresma, se acostumbra al caldo de camarón o caldo de pescado, a disfrutar ese olor y sentir de la vida, ese sabor de la vida que es inconfundible. Vamos aquí por Cácero Carrillo, recorriendo nuestro perruño. Ahí está el campo centanero, pero miren nada más, qué bonito amanecer, qué bonito el cielo pintado en el fondo en esta mañana. Está fresca, amaneció fresco, pero agradable, bonito, una mañana que puede uno disfrutar y saborear y sentir la vida. Bueno, escuchen ahí el cantar de las aves, de los pajarillos, todo es como tú lo quieras ver, como tú lo quieras sentir, como tú lo quieras saborear. Hoy tenemos que saborear la vida, saborearla porque la vida es preciosa, la vida es única y es bonita. Vamos a dar vuelta ya aquí en esta calle, a un lado del campo, para dirigirnos a el día de hoy, pues a nuestro trabajo y vamos a nuestro trabajo, vamos a una jornada más de trabajo. Así que vamos a disfrutar cada momento. Vamos aquí por el lado del campo de la meda, hasta el campo de fútbol, ahí se ve el cerro de Chicola y Alponueva. Dicen que estoy enamorado de ese cerro, que estoy enamorado de mi pueblo, de mi gente, de mi chavina. Sí, de mi chavina. Sí, de mi chavina. Sí, de mi chavina. Te ruño. Bien, laita. Así amanece. No se los cuento, ustedes véanlo y disfruten. Y vean qué bonito es lo bonito en nuestra vida, en nuestro camino. Voy por Calle Reforma. A seguir avanzando. Vean más que chula. Ahí sigue apreciendo el amanecero en el fondo. Esos rayos de luz que pintan las nubes con ese color amarillo, con esa tonalidad que nos da frescura y nos emociona cada mañana. Es importante cada mañana levantarnos con toda la actitud, escuchar o enriquecernos, escuchar y enriquecernos con palabras de sabiduría. Lean, escuchen, escuchen libros, escuchen cosas que los ayuden a fortalecer y ser mejores cada día. Vamos por Calle. Dinosaures. A ver, cheque tiene la secundaria. Dinosaures, Iturbide. Buenos días. Este es Iturbide. Es la gente moviéndose en la mañana ya, viendo a seguir disfrutando la vida, a trabajar, a trabajar por un día más en la machulada. Ahí está, otra vuelta del Cerro del Chicón. que nos llegara esta bonita postal en esta mañana. Como les decía, hoy es día de disfrutar sabores, esos camarones, esos mariscos, el pescado, la carpa, el ceviche. No, no, no. Hoy es un día de los chiles de rellenar. Hoy es un día, hoy es día de disfrutar el sabor del México. Buenos días. Hoy es día de disfrutar el sabor del México. Hoy voy a terminar el video. aquí en el puente que cruza el río Encinillas. Y como siempre les comento, como siempre les digo, pues hay que darle like a la página de Encinillas. Compartan el video si les gustó. Y si no les gustó, pues también compartanlo. La cosa es vivir la vida, sentir la vida, emocionarse a la vida y saborear la vida. Agarrarle sabor, agarrarle ese sentimiento, esa delicia de vivir la vida emocionados. Como les comento, aquí les termino el video. Gracias por verlo. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en el siguiente video de Jonas y en Chavina. Hasta la próxima y que tengan muy bonito día.